La coordinación de riesgos sanitarios estará pendiente para evitar que farmacias vendan antibióticos sin receta médica, ya que incurrirían en un delito por violentar la ley que recientemente fue aprobada. La coordinadora en Cozumel abundó que el personal de los establecimientos ya tienen conocimiento de las nuevas disposiciones. Sí, las pláticas ya se le dieron a todos los concesionarios, a todos los responsables de las farmacias de la isla de Cozumel, ya se les notificó cuál es el objetivo, cómo deben de estar trabajando en cuanto a sus antibióticos, deben de tener un libro, ya sea manual o puede ser electrónico, que pueden estar llevando este control, es quién se los surte, o sea la factura, un pequeño inventario que tienen que hacer para ver quién se los surte, la cantidad de estos antibióticos y cómo van a ir saliendo de la farmacia. Dijo que una de las preocupaciones del gobierno federal es precisamente evitar el daño a la salud por la automedicación, por lo que a partir de ayer la venta sin receta queda estrictamente prohibida. La automedicación, eso es muy importante, ahorita sí la gente tiene que estar acudiendo a una consulta para que pueda tener esta receta médica. Dijo que los doctores no corren ningún riesgo, pero es importante dejar en claro que cualquier recomendación que hagan, sea con receta médica, de lo contrario los pacientes no serán atendidos en los establecimientos. No los médicos, más bien yo creo que van a ser las farmacias, porque si un médico no da una receta, pues la farmacia no debe de estar vendiendo ningún tipo de estos medicamentos. Entonces ahí el control que vamos a tener es con las farmacias, van a ver verificaciones aleatorias, nos estamos poniendo en contacto con la dirección estatal para ver si vienen algunos verificadores de Chetumal a hacer una vigilancia, aleatoriamente, ahorita que ya empezó, que se debe de estar cumpliendo, que no se venda sin receta médica, vamos a estar haciendo unos monitoreos permanentes para que se cumpla la ley. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.